Pues muy ilusionante, la verdad yo no he vivido algo así, sí que verdad que he estado en Eurocopa Sub-19, en Eurocopa Sub-21, pero unas Olimpiadas es lo más parecido a un Mundial y la verdad que me ilusiona, me ilusiona y el grupo que tenemos es magnífico, es los que hemos ganado el Europeo Sub-19 y el último Europeo Sub-21 y ojalá que pueda estar entre los elegidos para esas Olimpiadas. Sí, bueno, al final conocemos a Sergio Ramos, que quiere ganarlo todo, no sé si va a ir o no, la verdad que eso no me pertenece a mí, pero bueno, también ellos tienen Eurocopa y supongo que será un poco difícil que vaya.